Estás enamorada y triste pagaré con el alma destrozada Oh mi amor, my love Ya estamos en vivo Ya estamos en directo a través de nuestra página oficial Los Peñameros Sobre Rueas en vivo Está de más decir lo que es evidente Está de más decir lo que a lengua se ve Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que voy perdiendo, me roban tu querer, mi amor Y yo no dejo de amarte, yo no dejo de amarte Más el tiempo y más me aferro a ti Y yo no dejo de amarte, yo no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Cántalo chicas Yo sé que tú, dejando, sé que, ¿qué será? Yo sé que tú te irás Estás enamorada y triste pagaré con el alma destrozada Yo sé que tú te irás dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste pagaré con el alma destrozada Mira como yo te quiero Mira como yo te quiero Mira como yo te quiero, mira como yo te quiero, mira como yo te quiero, amor. Bueno, ya la gente que está contenta, atención, estamos en vivo a través de nuestra página oficial. Más de 30.000 seguidores ya están ahí conectados. Vieron los saludos, chicos, hola, 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 hola. Levanten la mano, haganse famoso, saluden, 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 saluden. Atención, conectados, estamos en Paita y hoy estamos aquí en las afueras de la casa de Jader para celebrar su cumpleaños. Y la gente está contenta, ¿sí o no? Chicas, levante la mano, levante la mano, chicas, un grito. La voz es el gran Rizzo Palacio. Vamos a cantar a todos, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! S.P. ¡Gracias! ¡Gracias! La pena tiene por mi corazón, mi corazón Más de tantas lágrimas lloradas quedando sin mí Sin haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives seguir Si piensas que me vas a ver doblado Por mi corazón solo es un escalado La tempestad no saldrá Despertar solamente serás una brinca de lluvia ¡Heliz cumpleaños, Jeter! ¡Muchas bendiciones, hermano! ¡Muchas bendiciones! ¡Ya estamos en Paita! ¡Seguimos en Paita! ¡Vamos a cantar esa canción! ¡Suerte, Paita! ¡Que se escuchen! ¡Oh, habla a Dios! ¡No te ni siquiera voy a ver! ¡Y el respeto menos amor! ¡Yo solo soy la puerta donde sepas tus sueños mojados! ¡Ay, calor del pecado! ¡Corazón, corazón, cuantos, dolor! ¡Donde la pena tiene por morar tu corazón, mi corazón! ¡Escual de tantas lágrimas lloradas quedando sin ti es haber perdido nada! ¡Como dice Miguel de fuerte cantando! ¡Si bien! ¡Si bien! ¡Morí! ¡Hace tiempo! ¡Ya no vives en mí! ¡Si bien! Para mi corazón solo es un descarado En la tempestad, por el sangre En el despertar solamente serás una brinda lluvia ¡Vacínate! ¿Con quién? ¿Con los cumpianderos? ¡Sombreruelas! ¡En! 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 ¡En vivo! ¿Cómo estamos, Perú, esa noche? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 hola! Quiero saber dónde están las mujeres más alegres que levanten la mano, ¿dónde, dónde? ¡Cuatrocientos conectados, ¿ah? ¡Cuatrocientos conectados, claro! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano las mujeres! Las mujeres con las manos para arriba Y las mujeres con las manos para arriba ¿Dónde? Y las mujeres con las manos para arriba Arriba Y las mujeres con las manos para arriba Arriba ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres más alegres? Vamos a bailar, vamos a divertirnos, a disfrutar Estamos en vivo, estamos en directo Quiero contar un saludo muy especial para mi amigo Alex Lachira Que está ahí En el Facebook, está en Europa Claro que sí, saludo especial Alex Lachira Y para toda la gente que está en la sala Saludos especiales Foyoyoyoshi Ávila Ahí en Japón Un saludo para mi amigo Arturo Aquino La gente de Fogbe Golf Center Luis Uclupe Los clubiaferos de la Red La gente de Santa Rosa Para Damián Para la familia Gordillo también Saludos especiales ahí en Santa Rosa La gente que está conectada, muchas gracias Esa canción dice así Sofriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos y hoy no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Y dudaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Y me ensayó Hola, hola Perú Buenas noches ¿Cómo empezamos el mundo? Somos los cubiamperos La primera orquesta rogante en todo el Perú Que quede claro Feliz Enrique Quispe Saludos hermano Para Carolina María Rodríguez Para Marisol Tronco Reyes Para José Reyes Tony, Tony Reyes Para Juanse Rodríguez Y todos los conectados Sufriendo estoy El día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar Que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor Pero de mentira Que destruzó Mi corazón Fue solo mi gente ¿Dónde está la gente alegre? ¿Dónde está la gente alegre? La mano arriba Arriba la manito Arriba la manito Sa, 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 sa Llegaron tus artistas favoritos Estamos contigo Perú Un aplauso ¿Dónde sale la alegría del público? ¿Dónde? Quiero ver el aplauso de toda la gente que sale Levante la mano Levante la mano Mano para arriba Más arriba Arriba las mujeres Arriba, arriba Arriba las mujeres Arriba, arriba Arriba las mujeres Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana hoy día Las mujeres o los varones A ver Un grito, las mujeres Y hubo un silpido de los varones Muy bien Vamos a ver ahí ¿Y dónde están las mujeres? ¡Un grito! Creo que las mujeres se la llevan Más o menos ¿Dónde están los varones? Hay poquitos hombres Pero bueno Si soplan Si soplan fuerte A ver varones Fuerte ustedes Un silbo chicos Un silbo Las mujeres no ganaron Las mujeres no ganaron Turco para las mujeres otra vez Otra vez, otra vez, otra vez La ultimita, la ultimita ya Un grito, las mujeres solteras Chévere, chévere Qué bien la estamos pasando Jayner Celebrando su cumpleaños Muchas pero muchas felicidades A nombre de los cumbiameros Sobre ruedas Y todos los artistas profesionales Músicos con alta calidad Que están contigo Para celebrar en esa noche Aquí en Paita Aquí en el norte En toda nuestra gira Con ustedes Ahora Dice golazo El chico al amor Feliz Sosa Después de tanto tiempo lejos Te olvido Que me apareces y me dices Que no es dejando de amarme Que vienes a buscar El chico no ha borrado Lo que hemos vivido Nada ha superado Lo que viví contigo Pero tú sientes lo mismo Y yo les a Peter Y yo a los nubes Conozco bien la entrada Si ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos un par de locos que ama sin medida Si esta casa hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropas y de poesía Si esta casa hablará Les contaría historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablará ¡Mujer! Feliz cumpleaños, Veiler Mucha verbo, mucha felicidad ¡Oh! ¡Esa! ¡Ay! Todo es tal que como tú lo decora No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No pregúntes cosas que pueda tener No ha pasado, ya has pasado No si tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que ama sin medida Si esta casa hablará Se convertiría en simples profesoras de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de firopos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historia de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Para mi primo Pedro Lizárraga Para Pablo Palacios Mi hermano allá en Piura Para Carolina María Rodríguez Para Juanse Rodríguez Para Yola Alarcón Para Alex Agapito Burga Para Lucho Juárez Moreto Para Cristian Suárez Y todos los que están conectados Muchas gracias por siempre conectarse Siempre Tenemos más de 30 mil seguidores Y la verdad que estamos contentos Que ustedes disfruten de esta manera De nuestra música Estamos en una gira por todo el norte Hemos estado por Máncora Hemos estado en Talana Hemos estado en Negritos Mañana estamos en Suyana Mañana estamos en Suyana ¿Alguna canción especial por ahí Para el cumpleaños De repente para complacer? Jainer ¿Listo? Viene una canción por ahí No se preocupen Se elegiste su música Se elegiste sus canciones Nosotros estamos para complacer a todos Y cada uno Porque el público está contento esta noche ¿Sí o no? Ahí está ¿Dónde está la gente más alegre? Chicas, un grito Ajá Un saludo para la familia Paiva Pariche La gente Nos ha traído la cena Un sudadito Qué rico Lo máximo Muchas gracias Muchas gracias Un saludo para la gente de Zona V Zona V Vamos a divertir Nos hay que bajar señores Porque viene una canción Que está sonando Yo sé que te gusta Ya la has escuchado La vas a cantar por cierto Viene La interpretación de mi amigo Aldair Armas Con bastante cariño para todos José En especial para Jainer Que hoy Está celebrando Su cumpleaño Él es la voz oficial De Los Claveles De La Cumbia Él está aquí con nosotros Un grito por favor Aldair Chica fuerte Eso Vamos a complacer Vamos a complacer Acá esta noche Ok Vamos a complacer esta noche Con esta bonita canción De Los Claveles y La Cumbia No la canto yo Pero vamos a ir Escucha Oye ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba Sentimiento Que vive el amor La alegría de compartirla Con el ser que se tiene Se ama Vamos a cantar ¿Ok? Dicen Te juro que te amo Fuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No hay por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Vamos a cantar ¿Cómo dice? Vamos a cantar ¿Qué? Y mis sentimientos No los cambiaré Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Feliz cumpleaños Mi hermano Un fuerte abrazo Con mi ameno Sobre rueda Presente en Baita Y de esa manera Culminamos nuestro Día Nuestra tarde Y nuestra noche De espectáculo Muchas gracias Baita Siempre es un placer Te juro que te amo Después está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Prora Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Cómo dice? Vamos a cantar ¿Qué? Y No se escucha fuerte Por ese lado No los cambiaré jamás Ahí arriba Aunque tú Me quedas tú Y mis No los cambiaré Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y nos despedimos En la tradición Chao, Perú Con el menos son las ruedas Tú sabes Chao, 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 chao